Pero Katy Barriga, ¿en qué habrá estado hace 10 años atrás, por ejemplo? ¿Cómo se quedan fotos de Katy Barriga hace 10 años atrás? ¿Quién would? Porque ahora hay un nuevo... ¿Cómo se llama? ¿Ten Year Challenge? Ten Year Challenge. Que lo diga... Que lo diga, por favor, díganos. Ten Year Challenge. ¡No! ¿Encefalopatía? Ten Year Challenge. Ten Year Challenge. ¿Tenemos fotos? Sí, muchos famosos han subido fotitos del antes y el después. A ver. Por ejemplo, ahí tenemos a... ¿Quién es? Daniela Arán. Daniela Arán, es que la cara de Wigge la mantiene intacta. Está igual. ¿Está igual? No, tiene mejores malas. No, te va a hacer una cosa, está estupenda, pero está igual. Está igual. Lo que pasa que en una, claro, tenía más platita para comprar ropa y en otra no tenía tanta, pero está igual. Pero en la izquierda es como ropa líder. Pero ahí ya, una aquí ve en China. Por ejemplo, otra persona que subió, mira, mira el que le tengo aquí. Hay una cosa de plata. Nacho Gutiérrez. Nacho Gutiérrez. Mira, mira, qué fuerte. No, pero no te reconozco. Nacho Gutiérrez. Mira si era Douglas. Un momento, para un poco, para un poco. ¿Cuántas cirugías han pasado por ti? De cara ninguna. ¿No? Yo me confesé aquí el otro día. Sí, dijo el otro día. No, pues al contrario, evidencia que no hay ningún tipo de cirugía. Es la cuestión. Yo creo que es la primera día de cirugía. No, no. Ahí, en la primera. Se cae con el tiempo, se caen los ojos. Se caen los párpados. Se caen los ojos, fíjate. Pero la voz se no cambia. No, lo debasta todo en su lugar. Sí, la manita en la pira. La voz se no cambia. No, no, no. Los ojos se empiezan como a... A ustedes no les... Porque estos son muy chicos. No se empieza como a caer la frente. No, pero se caen los ojos. Se caen los ojos. Estaba más hinchado, hijo, en la otra. Un poco hinchado. Estaba muy ligado el exceso ahí. Como que la primera tenía ahí micrófono dentro de la boca. ¿Por qué tanta retención de líquido hace 10 años atrás? ¿En qué estabas? 10 años atrás. Estaba en... ¿No tenía hijos? Sí, tenía una discoteca, tenía un negocio. ¡Ay, mira, qué te parece a Kiko! Cualquiera que tiene discoteca y retiene líquido. Me van a perdonar. No, pero acuérdense que Kaminsky era el rey de la noche. ¿Te acuerdas tú que era el rey de la noche? Entonces, claro, entre tanta noche y noche, cuando comía después a eso de las 3 de la media, el bascón. Ahí está. Sí, pues. Ya carré. Yo sigo comiendo. Mira, aquí tenemos otra foto de Augusto. Augusto Schuster, eso sí. Está igual. A mí me encanta, me encanta el look pelado de... Sí, me fascina. ¿De Jackson? Además que lo asumió. Exacto, lo tuvo que aceptar y... Porque tenía a Lopecia. Sí, a Lopecia. El look George Jackson. Pero sabés que yo encuentro... ¿Sabés por qué? Es más tincuó por lo que tú dices, Cati. Cuando uno asume... Por ejemplo, cuando uno tiene sus kilitos de más... Que no es mi caso, evidentemente. No es mi caso. No es mi caso. Uno dice, sabés que yo tengo esto y lo asumo con hidalguía. Pero si pasáis todo el tiempo que te operas, que te operas, que te operas... Que el parrón... Al final termináis, pero... Si se te empezara a caer el pelo, ¿tú te pondrías el pelo? Es que tengo mucho pelo. ¡No! No queremos saber. ¿Quién fue? Tú te ayudas. Tú te ayudas. Yo me hice una lipo el 2013, me puse pechuga el 2013 y nada más estético, digamos. Estético no me he hecho nada más. ¿Otro tipo de operaciones sí? Sí, pues me saqué el útero. Apéndice. Apéndice, apéndice. Vamos con los siguientes. Apéndice, un cálculo. No, cálculo a los ríos, no, porque... Yo sabía que venía algo de los ríos, no, porque... Los ríos, el útero. Pero sí, es verdad. Cálculo renal de todo. No, pero ahora me voy a operar de nuevo. Pero qué te va a hacer. Va a ser una abdominoplastía. Oye, pero los líos lo dejan tan arriba. Ten cuidado. Por qué ángel. No, malacuea. Malacuea. ¿Por qué no hacen deporte mejor? Mira, aquí tenemos otro. Tanta operación. Otro que ha cambiado harto, mira. Karel Dance. En la izquierda, Karel Dance. A la derecha, Karel Lucero. Está igual. ¿Y sabe por qué está igual? Porque este chico se hizo ahora una operación de Botox. Pero tiene Botox. Sí, se puso mucho Botox. Yo creo que está muy... O sea, lo que pasa es que la gente puede no saber si se está riendo, porque está bien así. Se parece a Julio César Rodríguez, la foto de la derecha. También está muy operado. Pero, espérate, ¿por qué la gente tan joven se pone... ¿Qué brutalidad? ¿Qué tienen? No, qué brutalidad. Muchísimo. 30. Por ejemplo, acá tenemos a otro galán. Mira. ¿Cómo está? Qué buena facha que tiene Pinilla. Se ve lejos antes del Rey León, después del Rey León. Se ve lejos mucho mejor ahora. Bueno, pero es que yo conozco Mauricio Pinilla, conozco su familia. ¿Qué? Oiga. Estuvo en Italia, con la Gise. Yo no vi el Rey León. Fácula Matata. No, no, no. Fácula Matata. Pero hace 10 años atrás, Mauricio Pinilla era más desordenado, más de discoteca. Un loquillo. Y hoy está obsesionado. Ahora, ¿es el dueño del discoteca? Sí. Y aparte, está muy obsesionado con el tema deporte, de verdad. Hoy está afuera, no tiene ningún equipo. Está afuera de la Universidad de Chile, no tiene ningún equipo. Y aún así... Lo indemnizaron. Y aparte, ganó. Y aún así, está entrenando y sube todos sus videos entrenando en su casa, con Personal Training, en la ilíptica. Está muy pendiente de Pinilla, ¿eh? Sí, ¿sabes? Porque somos amigos. Somos amigos. Soy amigo de la Gise y somos mis familias. Me encanta la gente que empieza a poner rumores. ¿Por qué? Insensatos. Oye, que defiende harto la Camila, Cátia. ¡Odio, pues! Eso se llama sororidad. Mira, tenemos otra personita aquí. Vamos con fotos. Sonoridad. Mira, Camila Recavarre. Qué linda ella. Pero al lado parece como una muñeca, mira. No, no es ella. Como arenita y... Como arenita. No, no es ella al lado. ¿Qué sí es? Es ella. Ella cuando llegó al Miss Chile, justo se hizo el cambio recién y ella nos mostraba adelante y después decía, no sé por qué me hice esto. Y en el Miss Chile la aconsejaron un montón. Pero quiere ver el peluquero de esa mujer, por favor. No, bueno, pero ella siempre se ríe de eso y dice, sin trabajo, con trabajo, ella se ríe porque antes ya... Pero espera a ti, la Camila Recavarre. Era con los recursos también. Se puede poner un saco encima y se ve bien. Por eso en la foto... Las dos son bonitas, mira. Las dos son bonitas, pero... A propósito de saco, tenemos un ex de él. Más bonita en la segunda foto. No, saco. O sea, aquí tenemos más. Aquí tenemos a Joaquín Méndez. Katy, ¿a ti te gusta él? Con la misma camisa, 10 años después. Bien. Lo adoro. Es el pelchiporra, la chaquete. Me encanta. Pero es como su onda, como el cabro así, como loco. Era medio Pokémon antes. No, pero es un cabro como el típico hipón. Pero antes, ¿por qué? Yo no lo he visto nunca. Personas, Juan, es que creo que tiene buena energía. Lo encuentro simpático. ¿Cuál es el joven? Al menos la cámara mejor... No, 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 mira, está bien la foto. Aparte que en sus redes, Francisco tira todo como para la talla. Y eso es simpático. Lissandra, sí, la continuación. Mira. Esta es muy buena. Ella es estupenda. Ya, pero a ver, perdón. También hay que decir que la foto, ¿no es cierto? Donde aparece ahí con el leopardo es sin Photoshop. Y la otra, perdónenme que se lo diga, pero esa foto está súper arreglada. No puede haber un buen fotógrafo, pero no me digan. La de ahora, la de 7 años. A ver, Sergio, yo te aconsejo que te quedes callado porque a continuación... Para pagar el tránsito. ¡No me amenaces! ¡No me amenaces! A continuación... Qué miedo. Pedimos a los niños que se acuesten. Por favor. ¿De verdad tiene mucho pelo? Pero ese cabro es un cabro de a dónde nos sacaron. ¿Qué estabas haciendo ahí? Pero está desde cumpleaños. Te robaste la cuenta de pasapalabras. Nada que ver. La chicharra con la que juegas. Oye, fui flaco. ¿Es de cumpleaños ahí? Sí, fui flaco alguna vez. Oye, ¿y la cantidad de bisoñez? ¿Era un bisoñez o qué? ¿A dónde está la cabeza? ¿Cuántate que tengo harto pelo? ¿Era un animalejo? Tengo cantidad de pelo. Y fui flaco. Mira, el de acá se comió al de acá. Claramente. Entre otros. ¡Qué lento! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero cuántos años tenías ahí? ¿Y se comió al de acá? ¡Diez años! ¡Venicinueve! ¡Venicinueve! ¡Hace diez años atrás! ¡Venicinueve, veintinueve! ¡Cállate! Y a continuación tenemos... Alguien que no ha cambiado mucho. A ver. A ver. Apreta, por Germo. Tranquilo. Apreta, super, sobre doble de tambores. Mira. ¡Está igual! ¡Está mejor! ¡No, no, 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 no. ¿Está igual, no? ¿Está igual de 2019 de ahora? ¿Sí? La de la izquierda es cosecha de 2009. Está igual, la Cati. ¡Cosecha! Exacto, pero lo que pasa es que ella además hace deporte. ¿Tú ves eso? Por eso dice... Yo nací con Instagram y ella nada, 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 ¿verdad? No puedo con él, no puedo con él. No, la de la izquierda es de Fotolog. Cantidad de deporte, cantidad. Sí, pero tengo más cara de cabra chica en el 2009, ¿no, Gielmo? ¿A dónde se nota? Está ahí igual. ¿En el aro? No, está igual. ¿Quién es el de lao? A ver. Cote López, miren. Ella ha cambiado harto. Hoy estuvo en la mañana, pues, en el matinal. Simpática, buena, mosa. Yo la encuentro igual, esa cabra, ¿no? Ella la encuentra tan divertida. En Instagram, seguí su foto. Muy divertida. Su foto ya es tan divertida como expresa todo con libertad. Pero ¿sabés lo que me pasa a mí? Yo conocí a la Cote, de hecho, yo le hice la primera entrevista a la Cote, que fue para Alfombra Roja. Mira, años luz. Años luz. Cuando estaba la Diana con Cristian. Tú en la época de que con el globo, de esa época. Sí, absolutamente. Flaco chupado. Sí, entonces, fíjate que yo encontré que ahí la cara era más bonita porque no tenía intervención. Yo creo que ahora los dientes se los dejó muy grandes. Yo creo que ahí como, claro. O sea, como esta corredida cuando la marlene se dejó los dientes. Pero en persona, nosotros tuvimos un día con ella, en persona es para parar el tránsito. Sí, importante la belleza. Oye, me quedó Regia. Oye, me quedó Regia.